¿Qué va a elegir nuestro invitado de hoy? ¿Le preguntamos? Preguntale, Félix. Bueno, ¿con qué vas a arrancar, Daniel? Preséntalo, presentalo. Sí, acá el señor Daniel Galina. Ahí está. Presidente de la subcomisión de socios de San Martín. Y le vamos a preguntar si candidato a presidente de San Martín. Pero espérate un poquito, espérate. ¿Cuántas preguntas? ¿Qué le convidas a ver? ¿Qué le convidas a Giselle? Me parece que a él le va a gustar el alfajor. El alfajor. El alfajor de chocolate con dulce de leche. Está dieta, ¿no? No importa, es el permitido, es viernes. Bueno, ¿alfajor cuál es? El doradito. El doradito. Sí. El doradito. Ahí está. Ahí está, es para vos. El chocolate, es exclusivo. ¿Café? ¿Café? También feliz café. Ahí está. Ahí está, excelente combinación. Bueno, y ahora no lo dejas hablar. Y claro, con tantas cosas. Con tantas cosas. Bueno, pues. ¿Todo bien, Daniel? Bienvenido, ¿eh? Muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Antes de arrancar, Daniel, ¿cuántos kilos bajaste vos en todos estos años? Y un año y medio, 70 más o menos. ¿Cómo? No, 70. 70. Ah, yo ya te conocí así, ¿no? Sí. Yo también. Pasa la época que entrenaba, que tenía, que hacía deporte y después me fui con el peso a 140, más o menos, casi 150. Entonces, tenemos que sacar toda esta bandeja, te la tenemos que sacar. ¿Y qué? Ahora, 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 ¿cómo lo hiciste para bajar 70 kilos? Sí, un poco más, sí. Estoy intrigada yo. ¿Cómo hizo para bajar 70 kilos? Mucho gimnasio. ¿Mucho gimnasio, dieta? No, no, me operé y me hice un baipo a gancho. Ah, o sea, si no, digamos, obviamente igual hay que hacer dieta, cambiar las conductas. Y de golpe, ¿llegaste a ese peso o siempre fuiste rellenito, digamos? No, qué sé yo, a los 22, 23 años era muy flaco. Y bueno, después empecé a irme un poco en el peso, bajaba, subía, pero últimamente ya hace dos años me fui en una forma desmedida de peso. Y bueno, ya era algo muy difícil de controlar, ¿no? El tema salud también. ¿Producto de qué, Daniel? O sea, psicológico, algunos problemas que tuviste. Digamos, por ahí los problemas que pude haber tenido hacía que deje de hacer deporte, por decirte que. Claro, la actividad física que ayudó mucho. Sí, pero bueno, que me ayudaba a mantener, digamos, cinco años seguidos practiqué un deporte y bueno, eso te mantenía un poco. Después deje de hacer arriba. ¿Y ahora cómo hacés para mantenerte? No tengo mucho hambre, digamos, ya el estómago al quedar con el chico. Pero, obviamente, que si no tenés una conducta, luego volvés a recuperar el peso. Hay que cambiar los hábitos. Y San Martín también te está llevando tiempo. Te consume, San Martín. Consume. Consume tiempo, digamos, dentro de todo. Lo que pasa es que es una pasión de uno y me hace mal no hacer algo. Al revés de lo que podré ir. No me quita tiempo. Pero, digamos, el no ir, el no estar, el no estar trabajando hoy, por ejemplo, como lo veníamos haciendo, eso sí me hace mal. Pero no, no. Pero, ¿por qué decís no trabajando hoy? ¿Se terminaron las obras que habían emprendido ustedes o...? La comisión de socios, aclaremos, ¿no? La comisión de... Digamos, en cierta forma, no estamos trabajando como antes, puertas para adentro en el club. Y por determinadas cosas, ¿no? Acá no es para echarle culpa a nadie. Siempre que se hacen bien las cosas es de todo. Y cuando hay cosas que no están bien, también es de todo. Entonces, hoy por hoy no estamos trabajando de la forma que lo hacíamos antes. Que estábamos todo el día en el club, a la hora que iba, te encontrabas con algún chico de la subcomisión. Y quien te habla también, digamos, siempre he sido un apasionado de eso. Y bueno. ¿Por qué les han cerrado las puertas o pasó algo? No, algo puntual. No, digamos, simplemente que veníamos desgastando en cierta forma una relación, lo cual iba a terminar, digamos, no haciéndole bien a San Martín. Entonces, nosotros trabajamos por un lado y la comisión directiva lo hace, como siempre lo hizo, por otro lado, a su manera. Y en este momento no hay diálogo. No, ninguno. Bueno, obedece obviamente a una antesala política por las elecciones que se aproximan al club. Donde Daniel, bueno, está pensando en conformar una lista para hacer oposición a Oscar Mirkin y Claudio de Camilo, que, bueno, están al frente hoy de San Martín y de Tucumán. No es conformar algo para estar frente a ellos, sino, digamos... Ofrecerte como alternativa. Claro, alternativa de renovación. Hay cosas que no vamos a compartir nunca. Yo tengo la vereda al frente. Yo hay algo que tengo que no se compra, que es innegociable. Yo a San Martín lo amo. Yo soy hincha de San Martín de alma, ciruja de alma. Entonces, hay cosas que no comparto y no negocio. No se puede negociar. Entonces, y no es una crítica hacia ellos. Es simplemente como vemos nosotros, que deberían hacer algunas cosas en San Martín, y para que esto se lleve a cabo, digamos, obviamente no podemos estar en el mismo espacio político. Te vamos a dejar desayunar tranquilo. ¿Te gusta la música a vos? Sí, tranquilo. Entonces, también lo invitamos a compartir el chingui chingui con nosotros. ¿Qué te parece? Desde acá lo hacemos el chingui chingui. Claro, claro. Claro. Bueno, lo presento. Ahí nomás. Acá está. Este es el chingui chingui. En el desayuno. Juntamos todos. Muy bien, hacemos la pausa entonces en el desayuno. Lo invitamos a Daniel a bailar. Hoy es viernes. A bailar. Así que vamos y bailemos. Le decimos que iba a desayunar tranquilo y vos lo querés sacar a bailar. Ah, bueno. Bueno, bueno. ¿Querés bailar? Sonido, bailar. Desayuná tranquilo y después bailamos. Vení bailar, vení bailar. No, le digo que después bailamos. Bueno. Sí, sí. Qué desayuno. Vamos con el primer tema. Bueno. Primer tema en el aire, a ver. Hoy es viernes. Y uno escucha estos temas y quiere bailar. Ahí va la cumbia. Vení bailar. Detrás de cámara, Carlitos. Ahí va la cumbia, Julio Enrique León. Muy bien. Julio Enrique León en el comienzo. En el comienzo. Bueno, la cara es espectacular. Viernes de chingui chingui. Viernes de chingui chingui. Y viene el segundo. Ahí nomás el segundo. A ver. Ajá. Ahí creo que te gusta más. Está bien fiestero. Bien. Bien fiestero. ¿Qué te dices? Sexteto imperial. Sexteto imperial. Claro. Hay cuarteto, quinteto, sexteto. Sexteto. Sexteto, 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 imperial. Y ahí viene el tercero. Sí. A ver. Ajá. Este es un clásico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi sombra. Funebrero los chacarita, ¿no? Los funebreros, claro, sí. Bien. Los guagua. Ninguna alusión. Ninguna alusión. Nada especial. Sí, nada especial. ¿Qué bueno? Bueno, y viene... Yapita. Yapita, a ver la yapita. No, de acuerdo, Félic. Sí. Sí, me gusta el muñeco. Sí, sí, sí. Me gusta el muñeco. Sí, me gusta el muñeco. Me gusta el muñeco gallardo. Y bueno, por ese blooper del día La chapita se llama El Muñeco No te equivoques, porque no te dejan pasar una ¿Quién es? ¿Rodrigo? Es Rodrigo Ya saben que pueden elegir nuestra chapita a través de nuestro WhatsApp 381-607-4781 Eligen la chapita de cada día Hoy de imprevisto la cambiamos, ¿no? Hoy sí Hoy de imprevisto la cambiamos Y bueno, el blooper lo ha meritado No fue pedido nada, salió el imprevisto Bueno Lindo chingui chingui de viernes Espectacular Final para el chingui chingui Y continuamos con el desayuno ¿Qué tipo de música tiene esta? Toda Toda la música No tengo algo en particular Viajo mucho Así que tengo que escuchar siempre variado Porque si no los mismos CD los voy Claro Lo sé de memoria Acá en Córdoba Tengo que ir cambiando la música Escucho todo Todo tipo de música Que sea divertida sobre todo ¿Pero hay alguna música que identifica a la gente de San Martín? Por ejemplo Uno va y llega y ve la fiesta ahí en la... Ulises ahora Ulises bueno El Pepo El Pepo también El Pepo también Uno va y ve la fiesta ahí en la calle Pellegrini Y Avenida Roca Y el partido ya empezó y sigue la gente ahí No entra a la cancha Bueno eso es fiesta popular Eso es San Martín en parte Es una fiesta aparte Es una fiesta aparte Es muy pasional el hincha de San Martín Y bueno ahí lo demuestran lo que es la previa en la Pellegrini O sea por ahí van 10, 15 minutos del partido Y siguen los muchachos ahí ¿Y qué soñas para el club? ¿Qué soñas para San Martín? Yo tengo grandes objetivos muy claros con respecto a San Martín Lo primero es consolidarlo y que sea un club autosustentable Lo básico en San Martín y en cualquier club creo yo Y después bueno lo segundo es la parte deportiva Que va a venir de la mano de lo primero Porque yo creo mucho en la gente de San Martín Y creo que el mayor capital que tiene que ser explotado Para beneficio de San Martín Que si yo por ahí querés conformar un plantel Y si tenés X ingresos y armar un buen plantel supera eso Es muy difícil por ahí llevar adelante una institución Y no es algo loco porque es algo que se da en la mayoría de los clubes de la Argentina Que se puede hacer Está hecho ya en otros clubes Y a raíz de distintos factores y motivos No se ha realizado nunca una política a largo plazo En ninguna institución de acá de Tucumán O sea tus viajes te están permitiendo conocer cómo es el manejo Cómo hacen otros clubes para autosustentarse Porque por ahí la gente, ¿qué es lo que piensa? Candidato a presidente tiene que ser millonario Tiene que tener una billetera importante para poder conducir un club ¿Esto es así Daniel? Es lo que pensaba la gente hasta que la subcomisión demostró que no es así Porque se hicieron obras, yo por ahí digo, de 15 millones de pesos en San Martín Sin ser dirigencia Y no es que la puse yo o la puso un compañero mío de la subcomisión No, se hizo entre todo, entre las familias de San Martín Entonces, si estando desde afuera Sin ser dirigente, sin ni siquiera hacer una subcomisión oficial Se han logrado hacer todas estas cosas Vos imaginate lo que podés hacer desde adentro Llevando adelante los proyectos y los planes, digamos, de todas las áreas Porque somos una subcomisión que está compuesta por 26 integrantes Y a su vez cada uno tiene un grupo Otra subcomisión Tenemos, digamos, ahí alrededor de 50 personas trabajamos Y creemos que somos pocos todavía Que San Martín debe ser inclusivo en todo No hay un hincha de San Martín que no tenga una idea Que le gustaría ver, que no sé, por decir cualquier cosa Que le gustaría verla en su club Y hay que acercarla, hay que hacerlo parte Conformar equipos de trabajo Que es para lo que estamos trabajando ahora justamente Y llevar adelante Pero nada de esto podría proyectarse si es que El simpatizante no se hace socio, Daniel Por supuesto Porque es tu plataforma, digamos, contar con ingresos genuinos de masa societaria ¿2.500 socios destacados? Para, sí, para votar Para votar Para votar Realmente es un número bajísimo Que no coincide con lo que es la historia de San Martín Increíble Está muy lejos de ser lo que puede tener San Martín San Martín tiene un padrón de 16.000 socios De los cuales hoy por hoy están activos 2.000 2.500 Pero bueno Son todas consecuencias de O sea, vos te querés asociar Va y espera dos horas para que te atiendan Y no es criticar a los empleados Yo los conozco Sé el amor que le ponen a su trabajo La pasión Pero la estructura no ayuda O sea, si te van mil personas hoy día A San Martín y se quieren asociar No tenés cómo No te da físicamente el lugar No te da la estructura No está preparado Entonces hay que trabajar en todo eso En las formas de pago En darle comodidad al hincha Informatizar el club Obviamente O sea, hoy por hoy La tecnología es la base de cualquier proyecto ¿Cuándo definís tu participación? En la próxima Ya la tengo definida Ya la tengo definida Vas de presidente Sí Ajá Pero se hablaba de que Bueno, ibas a trabajar con Roberto Sagra, Daniel Sí Yo, digamos Para mí sería un honor Trabajar con Roberto Una persona creo que es muy importante Para San Martín Siempre creo que ha sido uno de los Mayores colaboradores del club Y para el fútbol en general Y para el fútbol Las relaciones que tiene Una persona muy importante para San Martín Pero yo Este No Yo recibo Día a día El cariño de la gente El amor de la gente Y me pide Que vaya yo a la cabeza Llevando este proyecto que tengo Pero Ir con Roberto Digamos No está descartado Pero Podemos hablar de acá Dos meses y medio Y pueden pasar muchas cosas Hoy por hoy La idea es ir Y encabezar El proyecto ¿A vos te respalda Una gran O sea Cantidad de gente Que está en las redes sociales San Martín Que es muy fuerte Y que bueno Que lo sabes manejar Que estás ahí Yo en las redes sociales Por ahí Tengo 24 mil personas Un poco más Que son seguidores Son todos de San Martín Y por ahí subestiman un poco El tema de las redes sociales Lo cual me beneficia obviamente Que gente subestime eso Y yo creo que un 80 Antigüedad preestablecida En estatuto No estaría acá Si no fuese así Puede ser que haya algún tipo De artimaña De parte del oficialismo Para que uno O sea Sabiendo cuál va a ser el resultado A mí me gustaría Que esto sea Un proceso de paz Que ellos salgan Por la misma puerta Que entre yo Con mi gente Que sea Que San Martín Este bien posicionado En el Nacional B Bien económicamente Como ellos Lo sostienen Hoy por hoy Gracias a Dios Está muy bien San Martín Pero hay muchas cosas Por mejorar Y por cambiar ¿Crees en la figura De un manager? Si Tu técnico ¿Quién es? Diego Caña Diego Caña para el futuro Y un manager también? Si Estamos hablando Con varios Entre ellos Mariano Campodónico Coordinador de abajo Pablo de Múner Bueno hay ideas Toda la gente Que estuvo ligada En San Martín Gente que Que le fue bien En San Martín Muy buena gente Sobre todo Y conocida Y respetada En todos lados ¿Sabes lo que me gustó De Daniel? Que no entró Lanzando su candidatura Diciendo Como vimos Varios dirigentes Voy a formar un equipo Trayéndolo a Fulano para el arco A Mengano para acá Todo de figuras De figuras De figuras Acá no Hablamos de la parte Institucional Lo que queremos hacer En la parte institucional Y después Equipos de trabajo Sí Equipos de trabajo Muy bien Daniel ha sido un gusto No te imagino Con 140 kilos La verdad No No lo conocíamos Pero la operación ¿Pero la operación ¿Cuándo fue? ¿Hace un par de años? No sé si Bueno van a ser dos años Dos años Casi dos años No lo imagino Hay mucha gente Que está recubriendo A la ciencia Para tratar de Tener una vida mejor Así es Daniel Galín Ha sido un gusto Tenerte aquí con nosotros Muchas gracias igualmente Y gracias por la invitación Y el espacio siempre Para San Martín Muchas gracias Muy bien A pesar que soy de los DECA Vos sabés bien Sí Acá totalmente abierto Y siempre dijimos eso Siempre dijimos ¿Te imaginas los dos en primera? Otra cosa para la provincia Claro Claro ¿Qué hago? ¿La pausa?